Ganaderos y estos probablemente pueden ser los mejores ejemplares nelorpintados puros pero 100% criado en el potrero, que estos ya saben es una gran ventaja a la hora de adquirir un ejemplar puro. Todos estos ejemplares pertenecen a una misma ganadería, todos estos han tenido más de 10-15 años de mejoramientos genéticos, unos ejemplares que vuelven normalmente o regularmente al potrero o al establo solamente para hacer los chequeos necesarios y regresan nuevamente al potrero sin ningún problema. Son ejemplares nelorpintados puros, negros y rojos, para mí el negro ya los que llevan tiempo viendo los vídeos saben que es el preferido, sin embargo el rojo también pinta muy bonito, pinta muy elegante en el potrero y ya es cuestión de gustos y también con que ustedes lo vayan a cruzar. Todos y cada uno de estos ejemplares se encuentran en Brasil, hasta donde tengo conocimiento de esta genética aún no se encuentra en Colombia y cuando me refiero a genética es de donde provienen los ejemplares de la finca que provienen en Brasil. Son unos ejemplares muy buenos, unos ejemplares que realmente el nelorpintado tiene una particularidad y es que es un ejemplar muy rústico y su proceso de adaptabilidad es muy bueno en las fincas. Los ganaderos que se encuentran en Colombia o en México les tengo buenas noticias, hay ganaderías tanto en Colombia como en México que ofrecen ejemplares nelorpintados puros de excelente calidad, muy buenos también con una excelente trayectoria genética. En el caso de Colombia hay tres en particular que puedo recomendar, yacarí, los esteros y una ganadería que tiene también un proceso genético que el dueño se llama Gustavo, sin embargo les quedo viendo el nombre de la ganadería. Para el caso de México uno de los grandes campeones se encuentra en Prado Verde, entonces ya ustedes podrían adquirir sus ejemplares en cualquiera de estas ganaderías. En el caso de Centroamérica creo que la forma más fácil de adquirir estos ejemplares, embriones o pajillas de los mismos puede ser en Prado Verde, ya que en Colombia hay unas restricciones sanitarias para poder llevar estos embriones entre países. Ganaderos, si a ustedes qué tal les parece el nelorpintado, les gusta, no les gusta, ya saben que ya sea el pintado o el blanco, cualquiera de estos dos pueden adaptarse muy fácil a su finca, unos increíbles rendimientos, obviamente como siempre lo decimos con muy buenos manejos dentro de las fincas. Todos sus ejemplares pertenecen a la ganadería Ibiza en Brasil, para los que estén interesados, quizás que estén en Brasil o que estén en otros países en América del Sur, quizás en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, que tengan una facilidad mayor para poder adquirir esta genética, ya saben dónde la pueden ir a buscar. Ganaderos y gracias por ver un nuevo video, espero que les haya gustado, no olviden compartirlo con sus amigos o conocidos, etiquétenlos acá también, un abrazo y que Dios los bendiga.